Rechazan transportistas del Estado de México, cambios en sus unidades. Encuentran cadáver de mujer desaparecida en planta de aguas negras en Ecatepec. Muere un menor luego de ser atacado por dos pitbull en Chimalhuacán. Una pareja de la tercera edad fue asesinada en Tultitlán. El gobierno del Estado de México busca obtener denominación de origen del mezcal producido en la entidad. Previenen a jóvenes sobre riesgos en uso de datos personales en Internet.